Nato 11 es el juego de los juguetes, ok, vamos a ver Gran Boy ¿Por qué? ¿Cuánto va a ti? Gran Boy ¿Por qué demonio? Gran Boy, ok ¿Soy mío? Gran Boy, por Gran Boy Gran Boy ¿Por qué demonio? Gran Boy ¿Por qué demonio? Uno de los gran idiomas en verdad Un minuto Un minuto Es Snatchot con su sangrienta armadura Por rayos Un minuto Los de cartucho en verdad Aquí están Skylanders Drap thing 11 en 1 O quizás Es Snatchot de los Skylanders ¿Y por qué está mi Lady de cuarenta y cuatro gatos arriba? No debe ser así Quizás ¿Y dónde está la licencia? La licencia debe estar ahí Tengo idea cómo es Ok, vamos a empezar a jugar Un minuto ¡Oh no! Ahora yo soy mi Lady Gran Boy Mi Lady de cuarenta y cuatro gatos en verdad Qué curiosa esta basura Bueno Esa fue Once Gran Boy De cuarenta y cuatro gatos Snatchot de los Skylanders Fin de este video Fin de este video